Va a comenzar. Espero que sea de su agrado este quinto aniversario que tenemos en la paloquería Fair Class y me he dado cuenta que me siente muy bien. Y por eso quiero que vea el propietario de esta gran empresa, porque es una empresa. John, por favor, para que dé la palabra de bienvenida. Sí, muy buenas noches a todos por estar aquí presentes. Gracias por el apoyo y por estar aquí esta noche compartiendo con vosotros una noche de Navidad, de amor, de paz. Espero que esta noche la hagamos bien y disfrutemos mucho. Gracias por su apoyo y espero que nos portemos bien todos. Que la sigamos haciendo bien. Y a su palabra el propietario John, un aplauso. Y de una vez vamos a darle paz a las niñas. ¿Cómo? Hay un cambio. Sin decirlo.